Los atletas olímpicos Erick Barrondo y Mirna Ortiz realizaban un campamento de entrenamiento en España, pero debido a la prohibición que existe en el país ibérico, los nacionales no pueden salir. También indicaron que las competencias a nivel mundial fueron suspendidas por el tema del COVID-19. Ante esto, Jorge Morina, periodista deportivo, platicó con el subcampeón de Londres 2012. Bueno, buenos días y buenas tardes acá. Pues aquí estamos nosotros, yo creo que haciendo lo que debería de ser Guatemala en estos momentos, siguiendo al pie de la letra cada una de las indicaciones y recomendaciones que las autoridades han dado para acabar en el menor tiempo posible, pues todo esto que está afectando no solamente a un par de países, sino a nivel mundial. Erick, ¿ustedes desde hace cuánto están en este encuartelamiento que los tienen ahí de parte de su entrenador y de parte de las autoridades españolas? Mira, nosotros hicimos el último entreno fuerte, que bueno, de hecho yo competía el día de mañana en Eslovaquia, que igual fue cancelado. Nosotros hicimos el último entreno fuerte el sábado pasado y a partir del domingo a las seis de la tarde, pues ya se dictó las medidas de aislamiento o de cuarentena aquí en España. Un poco tarde a mi punto de vista y desde el día domingo, pues en la tarde noche ya nosotros ya no pudimos salir. Sí te puedes salir a comprar el súper, a hacer alguna compra a la farmacia, con emergencia ir a una clínica, pero sí tienes que tener el, cuando te para la policía, ya sea que vayas en vehículo o caminando, te piden el ticket o la factura de la compra o el comprobante de la cita que tuviste, si en dado caso es a una cita médica. Y de lo contrario, pues ahí te llaman la atención y te recomiendan que vayas a casa, pero si ya después te vuelven a ver el llamado de atención a una oferta, y pues ya en una tercera ya te pueden poner una multa por no cumplir con las recomendaciones, que yo creo que más allá de las recomendaciones, pues ya es un, pues ¿cómo se diría? Ya es infringir prácticamente las normas que ellos han dictado.